Las acciones violentas en el municipio no dan tregua. Desconocidos al parecer en motocicleta acabaron con la vida de un hombre de 27 años en zona occidental de Tuluá. Hacia el mediodía de este sábado se registró un atentado con arma de juego a la altura de la carrera Quinta Oeste número 2024 del barrio Nuevo Farfán en Tuluá. La víctima con graves lesiones en su cuerpo alcanzó a ser remitida a un centro asistencial donde finalmente murió. El infortunado quien fue atacado por desconocidos a bordo de una motocicleta fue identificado como Mervin Alejandro Torres Betancourt de 27 años. Igualmente estamos trabajando fuertemente en el tema de las investigaciones para lograr establecer cuáles fueron las motivaciones. La primera hipótesis y por los antecedentes que tiene la persona podríamos estar hablando de un ajuste de cuentas todo por el tema del microtráfico en este sector. Pero eso es una sola hipótesis, todas las hipótesis están sobre la mesa, no queremos desvirtuar ninguna, pero tenga la completa convicción que lo vamos a esclarecer. Chau! 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 Chau!